Bienvenidos de nuevo a todos a la unidad 2 del MOOC, Diseña el Plan Digital de tu Centro. En esta unidad el título sobre la que vamos a trabajar es el papel que tiene la tecnología en la educación y el título en sí pues yo creo que sí que es sugerente como para poder investigar y tratarlo en profundidad. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, vamos a trabajar sobre cuatro áreas de las ocho que tiene Selfie. Sí, estas cuatro áreas sí que tienen un poco el guiño, digamos, a lo que es el DigCom, a las dimensiones del DigCom, que eran las dimensiones organizativas y pedagógicas. Sí que es cierto que Selfie no trabaja sobre dimensiones, pero sí que al ser un poco el hijo, el paralelo a DigCom, para poder trabajarlo y poder profundizar es una buena manera de hacer un corte. Entonces, vamos a empezar con esas cuatro áreas. La primera va a ser la de liderazgo. Bueno, es sencilla de entender, es realmente a veces incluso el liderazgo pedagógico que hablamos en los centros del que, como decían los entrenadores de fútbol, de la persona que tira del carro. Pero a veces eso de tirar del carro una persona, pues bueno, no funciona. Así que vais a ver durante la documentación, pues, diferentes tipos de liderazgo, de gobernanza y cómo favorecerlo. Una que me gusta a mí mucho es el liderazgo distribuido. Que en sí es un liderazgo compartido, realmente. Que va a ser la clave para una transformación digital. Yo creo que es interesante este apartado, bueno, pues para profundizar, sobre todo, los que sois equipos directivos de cómo dinamizar estos centros. En la segunda área vamos a hablar de colaboración y redes. A mí en concreto, este área me gusta mucho, digamos que me apasiona, porque por todo lo que significa la colaboración y el compartir y la comunicación que existe entre centros, o sea, poder transmitir a otros centros lo que hacemos, pero también sobre el mismo centro. Cómo conocer lo que se está haciendo. En muchas ocasiones vais a ver que en esta área, vuestras barritas, a veces hay diferencia entre la del equipo directivo y la de profesores. Esto significa que no hay una buena comunicación, que puede existir, pero no hay una real comunicación en la que se dice lo que se hace, porque muchas veces se hace, pero no se llega a transmitir como nosotros queremos de verdad. Entonces, aparte de eso, en esta área vais a hablar, pues bueno, de cosas como van a existir dudas, pues de cómo debatir sobre el uso de las tecnologías. Va a ver también cómo se van a utilizar estas tecnologías para, pues para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos y, sobre todo, para hacer una red entre diferentes entidades e instituciones, que yo creo que es muy interesante porque, al final, los planes digitales ya no tienen que ser centrados en un sector, sino que tienen que ser más abiertos y, sobre todo, también hay que empezar a pensar ya en esa comunidad que abre el centro, esa comunidad educativa que se amplía a familias y a nuestro entorno más cercano. También tocaremos una de las áreas interesantes que ya incluye a los docentes, que es el desarrollo profesional docente, ¿no?, en el que veremos lo importante que es que los miembros sean digitalmente competentes, pero también ver que la tecnología nos está dando enormes posibilidades al desarrollo profesional docente, o sea que tanto nosotros como la tecnología nos tiene que ofrecer algo para que podamos avanzar y ser digitalmente competentes dentro del centro. Y junto con ello, bueno, hablaremos de unas siglas que van a estar muy incluidas dentro del MOOC, que es el PLE, que es el Entorno Personal de Aprendizaje, y los OLE, que son los Entornos Organizativos de Aprendizaje. Por último, vamos a hablar del área de la infraestructura. Bien, este área, a veces, según qué comunidades, pues no tenemos mucha facilidad de gestión porque viene desde más arriba y entonces no tenemos mucha incidencia, pero sí que podemos estudiar y ver que tiene que estar a nuestra disposición, que podemos gestionarla y, sobre todo, que tenemos que comprender y hacer comprender que no todo puede valer. Es decir, hay un apartado en el que se habla de que las tecnologías no son neutras, os aconsejo ver ese vídeo, es muy interesante, y ver cómo podemos hacer que las personas del centro pues sepan que nosotros podemos influir, sobre todo positivamente, pero también sin querer podemos influir negativamente en el uso de las tecnologías. Y, bueno, pues así, con todo eso dibujaremos una institución preocupada por el desarrollo integral de sus miembros. Y, por último, ya nos toca las tareas. La tarea va a ser muy sencillita. Dentro de estas áreas las vais a tener que estudiar con todos los datos que tenéis ya de selfie. Vais a sacar unos objetivos, unas acciones, unos indicadores, unos recursos... Lo explica todo en la actividad que es cada cosa. Y, aparte, también vais a tener que saber quiénes son las personas responsables y, por último, una temporalización de ese objetivo a qué largo o corto plazo vamos a poder realizarlo. Para facilitarlo, os hemos hecho un diseño en el que simplemente tenéis que rellenar un par de objetivos por cada una de sus áreas y luego de cada objetivo salen unas acciones, unos indicadores que son porcentuales y, por último, tendríamos unos recursos que necesitamos para llevarlo a cabo, unos responsables y la temporalización. Y yo creo que con esto ya tenemos todo. Así que os emplazamos a la siguiente semana para empezar la unidad 3 y, mientras tanto, nosotros nos quedamos organizando el resto de las cosas. Así que, ¡hasta la próxima semana! ¡Hasta luego!